Hola amigos, en el día de hoy el presidente iba a anunciar una serie de anuncios por las nuevas medidas, pero lo canceló por la renuncia de los ministros. En medio de la peor crisis económica que atraviesa la Argentina, se está por anunciar el nuevo IFE y ya se pudo conocer que en esta nueva edición del ingreso familiar de emergencia no van a poder cobrar los titulares de la Asignación Universal por Hijo. El IFE que se había creado el año pasado tras declararse la crisis económica, la inscripción del subsidio se podía realizar en la página web del ANSES, el cual tenía un monto de 10 mil pesos y se pagaba a personas desempleadas, monotributistas de la categoría A y B, empleados del servicio doméstico y titulares de las Asignaciones Universales por Hijo. En esta posibilidad, el IFE que sería pagado a partir del mes de octubre, no va a estar integrando a los titulares de la Asignación Universal por Hijo como lo había sido el año pasado. Al eliminar el IFE, el gobierno está tratando de canalizar esta ayuda mediante otros programas económicos. De hecho, se hizo el incremento de los planes sociales para pasar al área de empleo y la integrar la tarjeta alimentaria a todos los titulares de la UAH. A partir del 2021, ANSES volvió a realizar un pago extra de 15 mil pesos. El mismo se había llamado como refuerzo de emergencia económica y solo se pagó en el área de Buenos Aires. Las nuevas medidas que va a estar anunciando el gobierno en las próximas horas, cuando se termine de estabilizar la crisis de su gabinete y sabemos si sigue o no la titular del ANSES quien debería estar anunciando estas medidas, el jefe de estado va a estar anunciando un bono para jubilados de 5 mil pesos, el aumento del 50% para los titulares de la Asignación Universal por Hijo, el cual llegaría a partir de octubre y diciembre, y el pago de un nuevo IFE únicamente a personas que no tienen empleo. Por el momento no está claro también si este ajuste va a estar incluido los titulares del SUAF, que son las personas que cobran las asignaciones familiares si estos van a estar recibiendo el pago de un nuevo bono extra para trabajadores. Además tendremos la implementación del programa Ahora 12 que seguirá sin interés. Lo más importante para remarcar es que ya está confirmado que el nuevo IFE que se va a estar pagando en los próximos meses no va a estar incluyendo a los titulares de la Asignación Universal por Hijo. Veremos en las próximas horas cuáles son los requisitos y quiénes van a estar integrando este nuevo bono. Si el video te sirvió pueden dejar sus comentarios. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir todas las notificaciones. También le pueden dar un me gusta. Muchas gracias, adiós.